¡Ey! Hay cosas para ver, ¿vale? Hay cosas para ver Vamos a ir con calma Lo primero es esto La Champions Está ya bajo ese grupo, ¿verdad? Sí Y tenemos aquí ¿En serio? Vale, hemos tenido suerte Tenemos a la Benfica Al Brujas Y al Pau Vale, pues este es el grupo Aquí vais a ver un poco Os voy a enseñar un poco los grupos que hay Y vale Parece que Parece que están todos los equipos, ¿eh? Es decir Todos los equipos que están en la vida real En la Champions, ¿no? El Celtic No, el Celtic no está Y el Celtic no había Praga tampoco Bueno, están casi todos Está aquí el PES United No, el PES United evidentemente no está PSG y Liverpool Que también han coincidido de la vida real Y por aquí Por aquí este grupo que nadie entiende ¿Quién es el cabeza de serie de este grupo? ¿La Roma? En fin Bueno, más o menos lo habéis visto así los grupos Ya habéis visto nuestro Un grupo bastante, bastante sencillo, ¿vale? Así que jugaremos seguramente algún partido de Champions Porque con estos rivales tan fáciles Pues, pues que menos Vamos a ver el entrenamiento, ¿vale? Me habéis dicho el entrenamiento A ver El entrenamiento lo he estado mirando yo, ¿vale? Antes de empezar Y sinceramente no creo que haya que cambiar El entrenamiento de ningún jugador Creo que es también así No hay que Tocar nada Sinceramente creo que no hay que tocar nada, ¿vale? El entrenamiento que tienen puesto los jugadores Creo que es el adecuado, ¿vale? Yo no tocaría ningún jugador Creo que tienen un buen entrenamiento Cada uno de ellos Así que Pasando de eso Pero sí, nos vamos a centrar un poco En el entrenamiento de habilidad Que esto sí es importante Podemos entrenar una habilidad No la había puesto hasta ahora Pues porque se me había olvidado Y vamos a ver qué jugadores O qué habilidades puedo poner La de capitanía me interesa, ¿vale? Sobre todo para el tema espíritu de equipo Sí que es verdad que lo tenemos muy alto Pero me gustaría tener más capitanes en el equipo Podemos poner a Sergi Roberto o a Luis Suárez Ahora hablaremos de Sergi Roberto Kimmich Semedo Y Denis Suárez Sí, y Denis Suárez Vámonos al equipo, ¿vale? No, aquí no Vámonos a la estrategia mejor, ¿vale? Porque Me habéis planteado la opción Ya os dije que Seguramente podríamos Fichar a Kimmich, ¿no? Y que no me quiere salir De Semedo O Sergi Roberto Pues bien, me habéis dicho Que el que puede salir es Denis Suárez Y podríamos pasar A Sergi Roberto Al medio Pues vamos a decidir Entre Sergi Roberto Y Denis Suárez Según la valoración Que tenga Sergi Roberto De centrocampista Que no la sé 80 Tiene 80 de medio centro 80 de medio centro defensivo 77 de media punta Vale Vamos a quedarnos Con Sergi Roberto ¿Por qué? Porque tiene la misma valoración Que Denis Suárez Como centrocampista También como centrocampista defensivo Y porque además Puede actuar de lateral Cosa que Denis Suárez No puede hacer Así que es verdad Que Denis Suárez Seguramente de media punta No, incluso baja Baja un poco de valoración Así que lo mejor va a ser Yo creo quedarnos Con Sergi Roberto Como centrocampista, ¿vale? Sergi Roberto va a ser Un centrocampista más de la plantilla Y Denis Suárez Pues en principio Lo venderemos Y nos quedaremos Como laterales Con Kimmich De titular Y Semedo como suplente Vale Todo aclarado Todo dicho Todo visto Vámonos Aquí a los fichajes Donde tenemos a Ocer Ocer Negociaciones fallidas Esto creo que lo vimos ya Me habéis dicho Un par de jugadores Vamos a buscarlos Creo que uno era Ramiro Alex Ramiro Creo que es Vamos a buscarlo Ramiro Vale, tenemos uno Aquí está Alex Ramiro Portero del Atletic Club 23 años 73 de media No es demasiado bueno Vamos a pedir una cesión ¿Vale? ¿Por qué? Porque me interesaría Traer al Unic Y como me interesaría Traer al Unic Mejor una cesión Para este jugador Una cesión de un año Lo tenemos ahí De tercer portero Y fuera Vale Alex Ramiro También me habéis dicho Creo Rubén Blanco Vamos a buscar a Blanco Creo que es Rubén Blanco El que me habéis dicho Tengo los comentarios aquí Pero por no perder el tiempo De mirarlo Voy a buscar directamente Rubén Blanco Aquí está 78 de media 23 años Hombre Este jugador Bastante mejor ¿No? Pero la probabilidad De que nos lo cedan Es bastante más baja Es muy muy baja Vamos a meter 1-4 de traspaso Máxima A ver qué pasa A ver qué dice el Celta Pero vamos Es que está complicado Con Rubén Blanco Seguramente tendríamos Que intentar un fichaje Vale Nos vamos a ir A otros clubes Y nos vamos a ir A la negociación de Hummels Y vamos a firmar a Hummels 18.400 4 millones de salario Y un central Que viene para ser titular Viene del Otros Porque ya sabéis Que el Ballero No está en el juego Y lo tenemos ya Vale A Max Hummels Lo tendremos En el equipo Y al otro Que vamos a fichar ya Es a Joshua Kimmich Lateral directo también Del Bayern de Múnich Que viene al equipo Vale Dos jugadores Que vienen al equipo A reforzar La parte La parcela defensiva Vale Dos fichajes bastante importantes Hemos visto el grupo de la Champions Hemos visto el entrenamiento de habilidad Bien Buen comienzo Buen comienzo Yo le veo un buen comienzo del episodio Vale Hemos hecho dos fichajes bastante buenos Bastante bastante buenos Si tenemos partido Contra el Atlético de Madrid Me habéis dicho Que queréis que los partidos importantes Los haga en modo entrenador Dejadme en comentarios Vale Dejadme en comentarios Que os parece la idea De hacer Los partidos importantes En modo entrenador Vale Dejadme en los comentarios Y ya veremos Ya veremos Lo que hago Dos jugadores nuevos Han unido al equipo Se ha celebrado Sorteo de la Champions Vale Tenemos misiones De la Champions Imagino O bueno Puede que sea misión De este partido Contra el Atlético No lo sé Vámonos a Vamos a verla Vale Pues sí Es una misión Del partido Contra el Atlético Y no de la Champions Pues ya nos la pondrá O no No lo sé Enfrentarnos al Atlético de Madrid Pondrá a prueba nuestras aptitudes No nos lo van a poner fácil Pero confío en que al final Podamos doblegarles Pues sí Confío en que también Confiemos Confiemos en que Vamos a doblegar al Atlético Negociaciones Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Aquí me van a enseñar A los jugadores nuevos ¿Verdad? Sí Tenemos a Hummels Y a Kimmins Vale Dos jugadores Bastante interesantes La cláusula Se les ha quedado baja A los dos Pero bueno Confío en que nadie Pague la cláusula De estos jugadores Por cierto Tema contrato Tema contratos Tengo que mirar Cuando acaban Los contratos De los jugadores Vale Ninguno acaba este Este verano Pero seguramente Sí el próximo De hecho el próximo Es el verano 2020 Agosto 2020 sería Hay bastantes Hay bastantes jugadores Que acaban contrato en 2020 Tendremos que renovarlos En algún momento Y lo que voy a hacer yo ahora Es poner transferible Al señor Denis Suárez ¿Vale? Denis Suárez Que tiene una edad 24 Sergio Roberto Tiene 26 Tampoco es Mucho más mayor Vamos a poner a Denis Suárez Transferible ¿Vale? Tiene 22 millones de valor 22 millones y medio Casi 20 millones de cláusula Podemos sacar un buen dinero Por él También vamos a poner Transferible A ver Maelen No, no lo vamos a poner Transferible Porque ya está Pues Pues no hay mucho más que ver ¿Vale? Ahora mismo Samper que tiene oferta Vale Que no puedo hacer nada Samper Que es uno de los que tiene que salir Tiene ya oferta Y nos quedaría por sacar del equipo Tanto a Vermaelen Como a Denis Suárez También podríamos sacar A Zilesen y traer al otro portero Pero bueno De momento eso es algo que Que hay que tomarse con calma ¿Vale? Porque Zilesen Es un jugador más importante Ahora mismo es el único portero Junto con Ter Stegen Así que no hay que No hay que arriesgar Ni mucho menos Vamos a poner a Hummels Aquí en el banquillo De momento ¿Vale? De momento lo vamos a poner En el banquillo Y también a Kimmich También a Kimmich Vamos a quitar a Denis Suárez Vamos a quitar a Denis Suárez Y... Y a ver Lo bueno de Kimmich Es que también es un jugador Polivalente Como veis puede jugar De medio centro De medio centro defensivo Así que la verdad Que no tiene la misma media Pero... Pero bueno Está bien ¿No? Es un jugador También interesante Polivalente Al igual que Sergio Roberto Puede jugar de lateral Y puede jugar en el medio Pues oye Kimmich viene fuerte Kimmich viene fuerte No baja el espíritu Se mantiene el espíritu igual Pues juega Y Hummels Va a ser lo mismo Viene aquí Su primer partido Pues va a jugar ahí En el lugar de un Titi Estoy viendo el equipo Y... Están todos motivados tío Es un partido importante este Y realmente quitando a Jordi Alba Están todos motivados Pero bueno Voy a dejar a Jordi Alba Que tiene de momento Bastante más media que Sau Vamos al partido ¿Vale? Vamos a saltarlo ¿Vale? De momento los voy a saltar ¿Vale? Lo que he preguntado antes Si queréis que haga los partidos importantes En modo entrenador Dejádmelo en comentarios Y lo veremos para el siguiente Vamos allá Barça Atlético en el Camp Nou 1-0 ¿Vale? 1-0 victoria En el segundo partido de liga Y en un partido importante ¿Vale? Contra el Atlético de Madrid Vale De momento 5 goles 0 en contra 6 puntos No se puede pedir más Aquí el informe del mes Con los 3 partidos Con los 3 partidos Que hemos jugado hasta ahora De los 3 episodios que llevamos ¿No? Este es el cuarto 3-2 a Boca 2-2 contra el Liverpool Y 4-0 Y 4-0 Contra el Getafe Me preguntaba en el episodio anterior Que si iba a subir la dificultad Que si era muy fácil Poco a poco iré subiendo la dificultad No llevo todavía Ni 10 partidos jugados Yo creo A este pez Así que calma Vale Calma Poco a poco iré subiendo La dificultad Pero me tengo que hacer al juego Y eso va a llevar Va a llevar su tiempo Evidentemente No voy a ponerme en leyenda Con 3 partidos jugados Bueno Coutinho y el director técnico Ven el fútbol Con los mismos ojos Hace todo lo posible Por trasladar su visión Al césped Y sus compañeros son testigos Armador de juego A ver ¿Qué efecto tiene esto? Añadida la prima de popularidad Aumenta el espíritu de equipo Cuando juega Y aumenta aún más El espíritu de equipo Si es capitán Vale Como capitán Aumentará el porcentaje De victorias De los partidos saltados Vale 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 Eso me gusta Eso me gusta Rota las negociaciones Con Ramiro Y con Rubén Blanco Joder Con Ramiro Creo que estaban bien Creo que estaban bien Bueno Novedades con Samper Que parece que lo vamos a poder sacar Del equipo Y hemos completado la misión Por lo que nos dan ahí Una prima Vale Bien De momento Todas las misiones completadas Nos estamos ganando La confianza del propietario Está en un 73% Vamos Bien de momento Vamos a ver aquí Lo de Samper Samper Que va a salir del equipo Samper va a salir del equipo 9.200 Ese momento lo que pagan Bastante más en la cláusula Nos la podemos jugar a un 85% Mira Por 400.000 No me la voy a jugar ¿Sabes? No me la voy a jugar por 400.000 Sacamos a Samper ya del equipo Y uno Uno que se va Uno que se va Iba a decir Y otro que llega Pero no No va a llegar Ni Ramiro Ni Rubén Blanco Voy a meterlos a los dos En jugadores listados A ver que A ver que podemos hacer A ver que podemos hacer Con estos jugadores De momento Poco De momento poco Podemos hacer ¿Se irán a otro equipo? Como han hecho Todos los que han rechazado Pues Me gustaría que no Vale Conocer ¿Veis que se puede negociar? ¿Vale? Una vez te rechaza Pasados unos días Puedes volver a negociar Con ese jugador Que para mí es lo más normal Pero yo pensaba Yo pensaba que no se iba a poder Porque cada vez que me rechazo Con un jugador Se ha ido a otro equipo Por cierto Aquí veis el SD Spectres Sí Estoy preparando Estoy haciendo Un equipo Vale Este equipo es de De una liga sin licencias Y ¿Por qué no? Se podría llegar a hacer Una serie aquí El SD Spectres Ya veremos ¿Vale? Ya veremos en un futuro Bueno Tenemos aquí a Ramiro Alex Ramiro Por el que aún no puedo mandar ofertas Estos acaban de rechazar De hecho tampoco puedo Por Vinicius y Looney Que acaban de fichar Por esos dos equipos Pero sí por OCE Sí puedo mandar ofertas Por OCE Y vamos a mandar Una oferta de excesión 90% Vamos a poner un poco más 95% Vamos a Vamos a intentar Traerlo cedido ¿Vale? En vez de comprarlo Vamos a intentar Traerlo cedido Una temporada Y la próxima Pues intentamos Comprar a Looney Vale 30 de agosto Avanzamos un día más Nos vamos a meter En el último día De mercado Último día De este mercado De traspasos De la primera temporada Sabéis que suele ser El mercado más largo Porque es donde más Tienes que adecuar La plantilla A tus gustos ¿No? Pero a partir de aquí Habrá menos cambio ¿No? En invierno Ya sabéis En el mercado de invierno No me gusta hacer Muchos traspasos Y veremos A ver Ozer Han aceptado ¿No? Si han aceptado Venga Voy a aceptarlo No nos lo vamos a pensar Mucho más Ozer Que viene cedido Al equipo Nos ha costado Un millón Un millón y poco Y nada Ozer es nuevo jugador Del equipo Vale Perfecto Ozer lo tendremos Como tercer portero ¿Vale? Será el tercer portero Del equipo Por cierto Esta sería La convocatoria De 23 Vale Esta sería La convocatoria De 23 Y Vermael Y Denis Suárez Son de momento Los jugadores Que sobran De la plantilla Vale También Rakitic Hay que pensar En un sustituto Porque Rakitic Ha bajado Ya de media Rakitic 30 años Ha bajado Ya de media Cuidado con Rakitic Yo creo que ya Eso de cara A la próxima temporada Pero Rakitic No me gusta mucho Eso de que haya bajado De media Esto podríamos buscar Un momento A James ¿Por qué? Porque James Tampoco está En ningún equipo ¿No? Al igual que Hummels y Kimmich James no está En ningún equipo A no ser que haya fechado No está James Tío A ver Si no está James Es porque aparece Como Rodríguez ¿No? Perdón ¿Dónde está James Tío? ¿Cómo que no está James? Está todo el gran azar Por ahí A ver Voy a poner esto Por valoración Tío ¿Cómo que no está James? ¿Cómo que no está James? Tío ¿Me estás vacilando? Nueve jugadores ¿Qué le pasa al buscador del pez? Pongo James Y no aparece Pongo Rodríguez Y tampoco aparece ¿Qué le pasa al buscador del pez? ¿Qué le pasa al buscador del pez? Se me va la señal No me jodas Tío ¿Vuelve? Vale Vuelve Gracias James No sé por qué No sé por qué ponía ahí Que no Que no Que no James Vale Vamos a solicitar Negociaciones con James No puedo pedir una cesión Porque no está en ningún equipo Pero sí puedo ficharlo Vale Me habéis dicho que ficha a James Pero es que Yo a James no lo veo en el Barça Tío Es que a James no lo veo en el Barça Tío Antes que a James Vamos a intentar fichar a ti Tío Tío es que yo soy de Madrid A mí me dolería muchísimo ver Me dolería muchísimo ver a James en el Barça Vamos a ir a por Tiago Vamos a ir a por Tiago Vale Vamos a meterle 5 años Vale La probabilidad de fichar sigue igual Bajamos el suelo 90% 87% Tiago Y vamos a ponerle en un 83% al equipo Al equipo que no es ningún equipo Vale Vamos a intentar fichar a Tiago así De un momento Vale Por cierto Claro es que esto se come horas Vale Tenemos 11 horas Tenemos 11 horas para cerrar el fichaje de Tiago Se han roto tío Hemos puesto Lo del equipo en un 83% Y lo de Tiago en un 87% Y se ha roto Qué probabilidades había de que se rompiese esto A ver ¿Qué más centrocampistas hay? Pues está James Pero no Paso de ir a por James Además tío Tampoco hemos sacado ¿Quién es este jugador? Meira ¿Quién es este? ¿Quién es este jugador que tiene 86 y media? Meira No tengo ni idea No, no tengo ni idea de quién es La verdad Bueno Paso de ir a por nadie Porque parece que no voy a vender a Rakitic Así que Mira No voy a tener a Rakitic Y a otro jugador más en plantilla Además hay que sacar a Denis Suárez y a Bermaylen Vamos a avanzar una hora Vale Y quedan 10 Avanzamos una hora y quedan 10 ¿Sacaremos a estos jugadores de equipo? No lo sé Oferta por Suárez tío Oferta por Luis Suárez No tío 9 horas Mira voy a rechazar Vale Paso 9 horas Hay algo No hay nada 8 horas ¿Tenemos algo? No, no tenemos nada Pues nada Seguimos avanzando 7 horas Oferta por Bermaylen Oferta por Bermaylen ¡Oh, ma! Joder Ni esta aposta tío Vale, bien Perfecto Oferta por Bermaylen tío Buenísima Vamos a rechazar estas de Suárez ¿Vale? Para Para que United Pues vaya por otro jugador Y aquí Bermaylen 19.100.000 ofrecen por él Vamos a pedir más ¿Cuánto se come si pido más? ¿Cuántas horas se come si pido más? Se come 3 Venga, cómete 3 horas Nos quedamos con 4 Nos quedamos con 4 horas Para cerrar esto Oferta por Cilesen No puedo aceptar esa oferta Por Cilesen No puedo aceptar esa oferta Por Cilesen El último día de mercado Si no tengo un sustituto Es que no tengo un sustituto Aceptar la oferta Ya me llevaría 2 horas Y solo tendría 2 horas Para fichar otro jugador Eh, no No me da tiempo ¿Vale? No me da tiempo De vender a Cilesen Y fichar otro jugador Si hubiese llegado antes Pues igual Pero, pero ya no Y lo de Bermaylen Pues lo vamos a aceptar Se come esto 2 horas Venga, que se coma 2 horas Y vamos a ver si llega Una oferta ahí final Por Denis Suárez Y lo podemos vender también Por Luis Suárez del Madrid No me interesa Avanzamos una hora más Y estamos en la última Hora de mercado No llega nada Pues se acabó Vamos a avanzar Rechazamos evidentemente La de Cilesen Eh, que como digo Si hubiese llegado antes Pues igual Bueno, Cilesen Pero es que ha llegado Ha llegado en un mal momento Equipo del mes Tenemos aquí el equipo del mes Hay jugadores del equipo Sí, Suárez y Messi Un par de jugadores del equipo Por ahí Bien Munir sube 79 Vale Hemos confiado en Munir Como delantero suplente Ha aprendido a hacer la manga Y como digo He confiado en Munir Como delantero suplente Y... Y oye, pues ahí está subiendo Me metía tiene 79 ya Y hay que darle Hay que darle oportunidades Tenemos... Primer partido de la Champions Tenemos cosas, eh Tenemos cosas interesantes En este episodio Aquí, ¿quién es? ¿Quién es este jugador? Ter Stegen Ter Stegen, el luchador Luchador, ¿por qué? A ver, la entrega de Ter Stegen Es tal que contagia a todo el equipo Su técnica Es algo de lo que sus compañeros Pueden aprender Rol de luchador Añadir la prima de popularidad Mejora la forma física De algunos jugadores En los partidos claves Y como capitán Sus compañeros conseguirán Más puntos de experiencia Vale Rota las negociaciones Con Suárez y Ciles Me da igual Tenemos misiones Y... Me pregunta aquí Por el presupuesto del club ¿Puedo ajustar el presupuesto? ¿Cómo que puedo ajustar el presupuesto? Ahora veremos eso Prima de popularidad Nos dan un millón Prima de recaudación Por entradas Vale, esto es de agosto Vale, vale, vale También nos dan una prima Prima de venta de artículos de promoción Y... Pago de opciones de contrato Sí, las primas Lo que hay que pagar de primas Oye, es interesante Que te haga un balanço del mes y eso Vale, ahora sí Tenemos ya la misión de la Champions Que... La primera es pasar a las fases de grupos Creo que podemos superar las fases de grupos Pero no será fácil Así que no te confíes Realmente sí es fácil Realmente sí es fácil Tenemos aquí algo La dirección del equipo Que serán las ofertas Que hemos rechazado ¿No? Por Suárez y Cilesen Sí, efectivamente Y de momento Pues se nos queda Denis Suárez ¿No? Nos comemos a Denis Suárez Al final Solo es un jugador ¿No? Es lo bueno ¿No? Que podemos sacar de eso Y me gustaría ver Lo del ajuste del presupuesto ¿Podemos ajustar el presupuesto? Ah, mira esto Oye, esto es interesante, tío Podemos decidir Que los ingresos Vayan al presupuesto de fichajes O al presupuesto salarial Hostias, esto mola, tío Vamos a hacer que todo vaya al de fichajes Bueno, las primas no Las primas que se paguen Con el presupuesto salarial Pero el resto Vamos a poner que vaya Al presupuesto de fichajes ¿Vale? En vez de al presupuesto de salarial Creo que el presupuesto Bueno, es que realmente Como he dicho En el mercado de inverno No me gusta hacer fichajes Así que ya para esta temporada No importaría tampoco mucho ¿No? Pero he estado mirando, tío Tenemos ahí Tenemos 82 millones Y 22 de salario Vamos a dejarlo así ¿Vale? Todo en fichajes ¿Vale? Vamos a dejarlo todo en fichajes Oye, mola Mola mucho eso, eh Mola mucho que puedas elegir Donde te llegan los ingresos Bueno, haría más que directamente Pudieses ajustarlo Pero bueno, no puedes ajustarlo Pero te da la posibilidad De que decidas Donde quieres los ingresos Vale, pues tenemos partida Contra el Benfica No voy a jugar en partida Contra el Benfica Como comprenderéis Porque es el rival más duro Del grupo Jugaremos contra el Betis Vamos a jugar contra el Betis Y no se alarga mucho esto Porque tenemos ya 22 minutos de episodio Yo creo que en el episodio de hoy No vamos a tener partido ¿Vale? Lo siento mucho Era el último día de mercado Pues estos fichajes Creo que igualmente Aunque no juguemos un partido hoy Va a ser un episodio interesante Vamos a ver Este partido ¿Vale? Contra el Benfica Juega SM2 de lateral ¿Vale? Porque Kimmich Está como está Y el resto Pues se puede mantener El once titular Que venimos usando En los últimos partidos ¿No? Vamos a avanzar Vamos a saltar El partido contra el rival Más duro del grupo Que es el Benfica Y ganamos 5-3 5-3 ¿Qué es eso, tío? Bueno, no sé qué es eso Pero bueno, da igual 5-3, victoria Partido con 8 goles Vale Me da igual Lo importante era ganar Y lo hemos conseguido ¿Vale? Hemos ganado Al Benfica Malcom sube 83 Y vamos a ver Ese partido de Sevilla ¿Vale? Con ese partido de Sevilla Lo dejamos Vamos a saltarlo también Y tenemos aquí Al señor Rakitic A Dalí Vale A Dalí Que se lo dieron a Busquets ¿Puede ser? Al principio No lo sé Bueno, mejora la forma física De algunos jugadores En los partidos claves Aumenta los efectos El entrenamiento Para todos los jugadores Con la misma posición natural Y como capital Los efectos del cansancio En el conjunto del equipo Se ven reducidos Vale Aquí nos dice Que es un partido importante Contra Sevilla Y ahí tenemos La prima de premio Del campeonato Que nos da El presupuesto de fichaje ¿Vale? Son 74.000 No sé si son 74.000 Para presupuesto de fichaje Si también serían 74.000 Para presupuesto salarial Sinceramente no lo sé Pero si es lo mismo Igual nos conviene En el salarial Más que en el de fichajes No sé Tampoco es algo aquí Muy importante Voy a hacer esto Y es poner aquí Al portero Bueno, simplemente Para tenerlo aquí Más ordenado Y Denis Suárez Que es el que sobra Sin Denis Suárez Veis que tendríamos 23 jugadores En plantilla Que es al final Lo que yo quiero También iremos subiendo Jugadores del filial Pero eso Eso más adelante Cuando empiecen a salir Jugadores reales En el filial Que no es algo Que me guste mucho El tema de que salgan Jugadores reales ahí Tal cual en el filial Pero bueno Si sale Pues habrá que aprovecharlo Tenemos partido Contra Sevilla Y vamos allá Tercer partido de liga Después de ganar Al Basileo Es decir A Benfica En la Champions Ganamos también Al Sevilla 0-2 en liga En esta tercera jornada En el momento Tres victorias en liga Una victoria en Champions Dos victorias creo En la Supercopa de España Ganamos también El torneo de la temporada Lo estamos haciendo Bastante bien Suárez aprende La habilidad de Capitanía Perfecto Y ahora esa habilidad De Capitanía Vamos a intentar Enseñársela A Sergi Roberto ¿Vale? Porque es el otro que había Vamos No por otra cosa Vamos a pillar a Sergi Roberto Le enseñamos la habilidad De Capitanía Y yo creo que por aquí Por aquí Lo vamos a dejar Este de As en la manga Para munir Puede ser muy interesante ¿Vale? Hay que intentar Entrenárselo Pero de Capitanía Lo voy a importante Porque Por ser algún partido Pues no estamos Capitaneres habituales Pues que haya muchos ¿Vale? Que haya muchos capitanes Y así el espíritu de equipo Pues más o menos Se mantenga siempre alto Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!